En Chile, diariamente, siete personas son detenidas por porte ilegal de armas. Esto según unas cifras que entregó la ONG Activa. Coquimbo, La Serena, San Bernardo y Puente Alto encabezan la lista de comunas con mayor número precisamente de estas infracciones. Para conversar de este tema nos acompaña Gloria Requena, directora de la ONG Activa. Gloria, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sebastián. Gloria, ¿ustedes por qué decidieron abordar este tema del porte ilegal de armas acá en nuestro país? Bueno, nosotros estamos convencidos de que las políticas públicas están focalizadas en este país siempre al final del ciclo delictual. Estamos empeñados en enfocarnos solamente cuando se comete el delito y encerrar a una persona. Pero todo lo que pasa entre medio ha quedado fuera. Y la verdad que el delito es un continuo. Entonces nosotros hemos querido mirar qué pasa entre medio. No nos interesa cuando la persona entra con el arma en la casa. Nos interesa cuando la persona ya está con el arma en la calle. ¿Y cómo consigue esa arma? ¿Cómo la consigue? Y eso, si nosotros logramos focalizar políticas públicas en esa línea, podemos evitar finalmente que esa arma termine apuntando a alguien dentro de un hogar o matando a una persona. Claro. Es una parte, digamos, de esta cadena, de este continuo del que tú hablas, es importante. Es como enfocar la prevención. Sí, lo que pasa es que a veces se focalizan solamente en la prevención muy temprana y otras veces solamente en la reacción. Y todo lo que pasa entre medio, cómo se asocian esos delitos y esa persona para cometer un delito queda absolutamente sin ninguna mirada de parte de la autoridad y por lo tanto sin ninguna política pública asociada. Que es lo que está pasando en este minuto. Ahora, ¿qué tan peligrosa es esta cifra? Suena a primera vista que siete personas a diario que se han encontrado con armas ilegales es bastante alto. Pero no sabemos si en comparación a otros países estamos, digamos, en niveles que puedan ser alarmantes para la ciudadanía. A ver, la verdad que es una cifra de cuidado en función de que Chile supuestamente tiene las mejores tasas de materia delictual dentro de la región. Tenemos muchos problemas en materia de seguridad ciudadana, pero estamos bastante mejor que otros países en comparación. Si comparamos con Venezuela, con Colombia, con México, incluso con Argentina, con Uruguay, tenemos mejor comportamiento delictual. Ahora, lo importante de esta cifra tiene que ver con una mirada o un mercado que nosotros no estamos viendo. ¿Cuál? ¿De dónde se obtienen esas armas ilegales? Porque es difícil poder establecer que esas armas han sido robadas a alguien que las tenía inscritas legalmente. Eso es una suposición. Pero hay una gran cantidad de armas hechizas dentro de la población, sobre todo en sectores críticos, lo hemos visto aflorar. Hay un montón de armas que no están disponibles tampoco para la ciudadanía, que son armas de guerra y que habitualmente a veces las estamos empezando a ver en asaltos o en situaciones delictivas. Y hay un montón de armas que no están en el registro tampoco. Entonces, la gran pregunta es de dónde vienen esas armas. Y ese es el punto específico en que hay que empezar a focalizarse también. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Tenemos suficientemente regulado el mercado de importación? ¿Tenemos suficientemente regulado el control de las armas en Chile? Más allá de lo que habitualmente está acostumbrada la autoridad. Porque los parlamentarios han legislado bastante en el tema, ahora van a legislar de nuevo, pero legislan para ti y para mí, para la señora o señor que nos está viendo. Que no es el que comete los delitos, sino que es la persona que cumple con todas sus normas, se hace el examen psicológico e inscribe un arma de fuego. Que no va a cometer ningún delito, salvo que sea una excepción, un desequilibrio mental, qué sé yo. Pero todos los demás, la persona que está vinculada al narcotráfico, las personas que asaltan a una población, ese chico menor de edad, 16 años, que entra a tu casa y comete un robo con homicidio, ese no está dentro de ese mercado que está regulado y normado. Estábamos viendo imágenes de campañas, por ejemplo, que han llamado, involucrando también a la iglesia en algunos casos, a devolución de armas que no estén inscritas legalmente, manteniendo el anonimato. Y una serie de condiciones que garantizan finalmente, o facilitan, más bien, o pueden incentivar a esta devolución de armas. No es suficiente, al parecer. No, porque eso puede incentivar a una persona que, supongamos su abuelo tenía un arma de fuego, falleció y ninguna de esas personas quiere, esta es la posición efectiva, quedarse con esa arma. Esa es la persona que va a concurrir allá. Alguien que encuentre un arma abandonada, esa es la persona que la va a entregar. Pero una persona que está involucrada en un círculo delictual, que utiliza el arma como una herramienta de trabajo, no te la viene a entregar. Es como pedirle a una persona en la construcción que te vaya a entregar su herramienta. Entonces, evidentemente que esa campaña no está destinada a ellos. En algunos países se hicieron algunas veces campañas en que se regalaba un juguete a los niños o se les entregaba dinero. Ninguna de esas campañas fue efectiva porque no responde a la razón fundamental. ¿Por qué yo tuve un arma? ¿Por qué yo adquirí esa arma y para qué la adquirí? Mientras no respondamos a eso, las campañas siguen siendo un bluff. Hay 754.000 armas inscritas, reguladas. ¿Se tiene una estimación de cuántas son las que están ilegalmente circulando por el país? Es muy difícil hacer esa estimación. De hecho, la de Jiménez es bastante contraria a que uno la pudiese hacer, la Dirección General de Movilización. ¿Por qué tan grasa? Porque como es una cifra negra, es difícil su estimación. Ahora, sin embargo, si nosotros empezamos a cruzar los delitos en los cuales se han utilizado armas de fuego, empezamos a cruzar los homicidios, los robos con homicidios y los delitos de narcotráfico, entonces nosotros podemos hacer una estimación más o menos de cuántas armas están dentro del sistema y cuántas armas afuera. Siempre una aproximación, por supuesto, que está sujeta a errores. Y nosotros estimamos que por cada arma que es detectada dentro del sistema, hay otras tres que no lo han sido. O sea, más de dos millones de armas. Exactamente. Es, digamos, bastante grande la cifra considerando una población de 16 millones de, 17 millones de personas. Y es preocupante además, Gloria, por lo que uno puede ver desde noticias en el extranjero. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de, digamos, de matanzas que se producen en espacios públicos, precisamente en un país en el que tiene cierta afición, en donde buena parte de la población tiene afición al uso de armas. Y a varias armas. Y a varias armas, exacto, donde el mercado de la venta de armamento también está muy desarrollado. Pero estamos lejos de esa situación, pero quizás podemos estar encaminándonos a algo así. Estamos muy lejos de esa situación en particular, porque Estados Unidos hay que recordar que tiene situaciones particulares. Tiene conflictos armados, guerra declarada con distintos países. Por lo tanto, la situación o el nivel de temor que pueda tener la población siempre va a ser mayor. Tiene una historia vinculada al armamento. Tiene una historia vinculada al armamento. Y además, leyes bastante liberales respecto a la tenencia de las armas de fuego. Y eso hace que se forme una cultura respecto al tema. En Chile el tema no es así. Hay que recordar que la ley de control de armas es una ley bastante nueva. Las mayores restricciones surgen precisamente en un periodo de la historia de Chile, donde había golpe de Estado. Por lo tanto, una situación de excepción. Por lo tanto, las normas eran más duras, las sanciones más duras, la regulación bastante más dura. Y eso también incide en la forma en que regulamos el sistema. Ahora, lo que sí nos preocupa es que esta situación no esté siendo mirada, no esté siendo medida constantemente, y por lo tanto, sacando política. Hoy día nosotros iniciamos una campaña en la que hicimos, acabamos de terminar la elección municipal. Queremos con esta nueva oleada de alcaldes que se incorpora al sistema, hacer un compromiso. Y hoy día estuvimos, por ejemplo, con el reciente electo alcalde de Maipú, Cristian Vitori. Precisamente porque es la comuna más populosa para pedirle que se comprometa con esto. Y ese compromiso no pasa por un tema de generar mayores sanciones, como erróneamente están creyendo los parlamentarios, sino que pasa por generar políticas tempranamente que impidan que esos niños busquen el arma de fuego de la resolución de sus problemas. Y la política que ha impulsado el gobierno en esta materia, considerando todas las promesas y el énfasis que puso en su campaña y en su gestión también el presidente Sebastián Piñera en la seguridad ciudadana, ¿son las políticas correctas para abordar este tema? No, lamentablemente nosotros consideramos que no son las políticas correctas. Hoy día nos hemos enfocado como gobierno en las políticas que son de sanción y control. El problema es que eso tiene un límite. Yo no puedo seguir teniendo más gente en las cárceles de las que ya tengo. En algún minuto el Estado tiene que decidir y hacerse cargo de las causas estructurales. ¿Por qué comete un delito? Hoy día no tenemos ni rehabilitación ni reinserción. Y esa es la verdadera puerta giratoria. Y todos estos elementos centrados en aumentar las penas, lo único que hacen es ponerle más presión al sistema y por lo tanto más violencia a quienes hoy día ya cometen violencia. Entonces finalmente son esas razones también las que impulsan o podrían impulsar una circulación mayor de armas ilegales. Efectivamente, porque hoy día no tenemos resueltos los problemas esenciales de la sociedad. Ahora, hace poco tiempo atrás tuvimos producto del 11 de septiembre, muchas manifestaciones, etc. Y se señalaba, bueno, violencia social. No. Aquí hay un fenómeno que no se está mirando y que pasa por políticas equivocadas. Hoy día en las poblaciones, uno es chicos de 14, 16 años que disparan y hacen entrenamiento y aprovechan las manifestaciones para hacer su entrenamiento. Son orientados por bandas de narcotraficantes que los sacan al territorio a hacer entrenamiento. Entonces, si eso no lo miramos, si eso no lo empezamos a analizar, ¿por qué ese chico de 14 años encuentra en ese grupo delictivo su razón de ser o su proyección? Entonces no hemos entendido absolutamente nada de cómo abordar las políticas ciudadanas. Por eso que insistíamos con el tema de los alcaldes, trabajar desde lo local. Desde las municipalidades que tienen una cercanía mayor con la ciudadanía y con esos grupos. Usted sabe lo que está pasando en el territorio, sabe dónde las papas queman. Sí, exactamente. Gloria, te agradecemos esta visita a CNN Chile. El tema es súper interesante y uno de los temas quizás menos abordados de la seguridad ciudadana acá en nuestro país. Así que muchas gracias nuevamente por habernos. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los invitamos a hacer una pausa. Volvemos de inmediato con más informaciones aquí en CNN Chile. ¡Gracias!